La última familia que se fue de acá lo hizo en el año 2008, solamente dos años atrás, en febrero del 2008. Y también por ese motivo ustedes van a ver un chuki que mata con todas las comodidades que se pueden encontrar en cualquier otra ciudad. Bancos, colegios, restaurantes, centros comerciales, de todo un poco. Clubes sociales también, como este que está acá, a su lado izquierdo, el banco BCI también que van a ver ahí. Tenía de todo, de todo un poco, pero hoy en día completamente abandonado. Yo también me encontré, vomitando alcohol y negándome al dol. La, 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 la. No, nunca pedir perdón ni llorar porque no es de varón. Ni volver porque no sé perder. Pero igual algo habrá que aprender Por tu culpa soy unimpresentable Me cuesta trabajo levantarme y lucharme Mirarme a la cara y no vomitarme Un montón de mierda flotando en el aire No, 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 nunca pedir perdón Ni llorar porque no es de dar Ni volver porque no sé perder Pero igual algo habrá que aprender 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 Ni volverá Ni volverás a terminar No, 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 nunca pedir perdón ¡Gracias!